Nos vemos a la cara diga si le cae la trucha camarada no me paro de nalga Se monta solita ella sola me baila le gusta mi estilo y no hablo de balas Que me digan que es lo que hay ando trucha bien bien high Peleando por lo mío créeme que me convierto en un animal Nos vemos a la cara diga si le cae la trucha camarada no me paro de nalga Se monta solita ella sola me baila le gusta mi estilo y no hablo de balas Que me digan que es lo que hay ando trucha bien bien high Peleando por lo mío créeme que me convierto en un animal Se sienten los gangsters por ver al padrino se vi en la movida y no ando metido Dicen mis ex que soy un cretino todos somos malos en boca de un ardido Tu chica pide flica me ubica tu clica que les mortifica de mi flow le salpica A pura mierda ustedes predican por ser unos tibios así los ubican Ey yo wey yo wey ya para que les digo quien es si ya saben quien fue Ya ya si hay algún problema nos vemos a la cara diga si le cae la trucha camarada no me paro de nalga Se monta solita ella sola me baila le gusta mi estilo y no hablo de balas Guaja que me digan que es lo que hay ando trucha bien bien high Peleando por lo mío créeme que me convierto en un animal Nos vemos a la cara diga si le cae la trucha camarada no me paro de nalga Se monta solita ella sola me baila le gusta mi estilo y no hablo de balas Guaja que me digan que es lo que hay ando trucha bien bien high Peleando por lo mío créeme que me convierto en un animal Me acordé como me trataron y a la perca los mandé ahora andan por el culo por eso quieren volver No ando muy alivianado sincero tengo que ser no sobran los de a mil pero no faltan los de a cien Mamá ya ha pagado ciencias y eso no me causa gracia todo por mi mentencia de querer cobrar venganza Pagando con dinero que ni siquiera tenía hoy quiero la confianza que tenía algún día Si la conté es porque la viví que chingados me vas a decir Esta movie nadie la compra aquí no dicen lo que viven ya los descubrí Miguel no está cáncer vino a defender ahora de nadie pienso depender Piénsela dos veces antes de joder cambiaron las cosas cuando semí mi papel No invento historias por eso ando relajado el que es leal se para en todos lados valores que los nunca les enseñaron y el que es buen gallo canta en todos lados No invento historias por eso ando relajado el que es leal se para en todos lados Valores que nunca les enseñaron y el que es buen gallo canta en todos lados